Pero esta sala tendrá sentido sí y sólo sí, la creación de sus contenidos sigue creciendo, sigue pasando fronteras y por qué no podamos sentarnos un día a ver la proyección de un primer Oscar totalmente colombiano de un egresado o una egresada de nuestro programa de cine audiovisual. Estamos muy felices de haber materializado el sueño que por años tuvimos muchos estudiantes. Poder decir hoy en día que tenemos nuestra sala de proyección, La Langosta Azul, nos llena de orgullo, que sin duda alguna es un objetivo alcanzado en aras de mejorar nuestro proceso académico. Cuando empezamos a imaginarnos con nuestra propia sala de cine, una sala de cine que permitiera, además de una formación de clase y la formación de nuestros estudiantes, también la formación de público, que es tan importante en la región. Pero sobre todo necesitamos que esta sala, que es nuestra sala de cine, no necesitamos ir a ninguna porque tenemos la propia y podremos tener Laura aquí, alfombra roja permanente para tener todos esos estrenos que merecen y ameritan el ser capaces de con tan poquito producir tanto. En pandemia yo vi unos trabajos increíbles de animación que compartió el profesor Mauricio y decía, ¿cómo hacen estos muchachos en segundo o tercer semestre esto? Me explota la cabeza de la emoción pensando lo que podrán hacer cuando ya se gradúen. Y digamos es un espacio que va a fortalecer mucho la posibilidad que los docentes, estudiantes y egresados tengan un espacio donde lanzar esas obras audiovisuales, esos procesos investigativos que hacen dentro del programa de cine y al final tienen esta posibilidad de poder emitirlos en un espacio que cuenta con toda la calidad para poder hacerlo. Y con este espacio yo creo que cerramos el eslabón que lleva toda la cadena de producción audiovisual. En serio les doy las gracias porque estamos pasando de ver los partidos de fútbol en la castellana con todo el respeto que se merece, a empezar a verlos desde el Metropolitano o la Bomberona, donde se lo quieran imaginar. Entonces muchas gracias por el espacio y a disfrutarlo. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.